¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. Y bienvenidos a un nuevo video. Este video se recomienda para personas mayores de 18 años. Toca temas sensibles y picantes que todo el mundo debería saber, pero claro, aún está el tabú de que no los conozcamos. Te quedas bajo tu propio riesgo. Este video podrá ser la pesadilla de tus padres o el alivio de ellos porque no te van a dar la charla. Chiquitos, así como lo oyen, así como lo leyeron, hoy doy por iniciar una nueva sección en el canal que se va a llamar Let's Talk About Sex. Vamos a hablar de sexo. Y ustedes dirán como, ¡Bitch! ¿Por qué? ¿Por qué empezó todo esto? Y la verdad es que empezó porque el fandom de Twitter se empezó a dar cuenta de que yo le he dado likes a ciertas cositas picantes por ahí. Y después me di cuenta como, ¡Dios mío! Somos seres totalmente sexuales. Y empecé a hablar con el fandom de Twitter y soy súper, súper, hiper mega fan de sexo en la ciudad. O sea, como la manera en que trabajan las relaciones y el sexo me parece súper cómica. Y dije como, ¿Por qué no hacer eso en mi canal sabiendo que siempre lo has querido hacer de cierta forma? Y aunque no vayas a escribir una columna como Kari Brachao, ¡Dios mío! ¡Haces videos en YouTube! ¿Por qué no haces simplemente una sección en tu canal? Es algo que verías tú. Así que hoy vamos a hablar de... Masturbación. Primero que todo, antes de comenzar este video, si no te has suscrito a este canal, ve, ¿qué estabas esperando? Ve ya, amigo, por allá abajo le das clic a suscribirte y clica la campanita para que estés súper, súper pendiente de las reacciones más divas de YouTube. Y ahora, ¡Mmm! Los videos más picantes de YouTube. También sígueme en mis redes sociales como arrobaNiculusM para que estemos súper, súper más cerquita los unos de los otros, Niculovers. Ustedes dirán, ¡Mí culos! ¿Por qué escogiste ese tema para iniciar? Y es que, chiquitos, por este tema es que empieza todo. Les voy a contar una historia de un chico al cual vamos a llamar... Nick. Pero no soy yo. El caso es que Nick tenía aproximadamente unos 12 años y, pues, nadie le estaba dando educación sexual, bebés. O sea, ese es el problema, como que a los papás de uno les da pena y uno es como, ¡Bitch! Ya sé que ustedes tuvieron sexo para tenerme a mí. Pero aún así, a ellos les da pena y la verdad, siendo sinceros, a uno también le parecía algo incómodo que sus padres le hablen de sus genitales. El caso, Nick no había tenido esta charla y Nick empezó a investigar sobre cómo se hacían las cosas. Empezó a hablar con sus compañeros del colegio y muchos se estaban masturbando. El caso es que Nick no sabía nada de lo que significaba eso. O sea, como que ellos lo hacían y les parecía súper cool, bla, bla, bla. Y él era como, ¡Dios mío! O sea, no entiendo de qué hablen. Y se dejó llevar por la presión social, ¿saben? Pero, en este caso, yo considero que la presión social no es tan grave porque, pues es algo que vas a hacer contigo mismo, ¿sabes? O sea, ya si alguien te dice como, ¡Te obligo a que te masturbes! Pues no, no lo hagan, en serio, o sea... Hagan todo lo posible por no caer en eso. Pero si tú como que dices como, ¡Ya va siendo hora! Y te encierras una vez en tu cuarto, pues... Así que Nick lo que hizo fue encerrarse en su cuarto un día y empezar a ver GIFs en internet. Sí. Esa es la verdad de Nick. No es mi verdad, obviamente. Pero la verdad de Nick es que él empezó a ver GIFs de sexo en internet. O sea, no videos porno, no fotos, GIFs. Porque Nick ama los GIFs. El caso, chiquitos, es que él empezó a... Dirían en otros países, jalarse el ganso, tocar la corneta. Se empezó a hacer la paja. Bam, 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 de arriba para abajo. Y Nick sentía muy rico. O sea, en serio, sentía muy rico. Pero como que, ya, o sea, como que él lo hacía y no pasaba nada. Y Nick estaba como, ¡Está bien! Hasta que un día, bebés, era una noche, una clara noche, una hermosa noche. Nick se encerró en su habitación y todos en su casa se fueron para sus habitaciones. Y entonces, chan, chan, chan. Nick hizo lo que llevó haciendo por aproximadamente tres meses y empezó el sube y el baje, el sube y el baje. Hasta que de repente sintió una corriente por todo su cuerpo y un líquido blanco sale de su pene. O sea, Nick no estaba nada preparado, créanme. No estaba absolutamente nada para nada preparado de cómo carajos eso iba a ocurrir. Así que, no tenía papel higiénico en su cuarto, no tenía nada con qué limpiarse. Y me acuerdo, no, no me acuerdo. Me acuerdo que mi amigo Nick me contó que salió con los pantalones a ojo hacia el baño de su casa. Menos mal, nadie, nadie, nadie lo vio. Y nada, ahí fue como al baño y ahí ya se limpió. Y esa fue la primera vez que Nick tocó el cielo con sus propias manos. O se hizo llegar al cielo con sus propias manos. Bueno, bebés, ¿por qué les cuento la primera experiencia de Nick? Es porque, básicamente, la masturbación es como el despertar sexual, ¿sí? Y primero que todo, bebés, no es pecado, no está mal. O sea, no crean en nadie que les diga como que masturbarse es asqueroso, bla, bla. Y segundo que todo, chiquitos, si eres chico... Si eres chico, mastúrbate. Y si eres chica, mastúrbate. Sí, está completamente bien que una mujer, en este caso una adolescente, se masturbe. O sea, yo no entiendo cuál es la onda con la gente, en serio. Que cuando un niño es bebé, tiene unos tres años y se empieza a tocar el pene, todo el mundo es como... ¡Se está atacando el pene! Pero claro, cuando una niña tiene como tres años y se toca su propia vagina, es como... ¡No, quítale las manos de ahí! ¡Eso no se debe hacer! ¡Bitch! ¿Cuál es el problema de que una mujer sea una... un ser sexual? Dime un solo problema. Tercer tip, chiquitos. Cierren la puerta de su puta habitación. En serio, a nadie le interesa. O sea, nadie quiere la escena de estar viniéndose en su abdomen o en su cara. Ya sea ustedes como practiquen la masturbación. Y que su padre entre a ofrecerles un café. Créanme. Para Nick, no fue una experiencia divertida que eso ocurriera. Chiquitos, ya saben, no se dejen llevar tanto por la presión social de alguien que les diga como ¡Ay, te obligo a que te masturbes esta noche! No. Considero que la masturbación es un proceso que es totalmente autónomo, que uno lo hace con uno mismo y que al final es súper, súper, hiper, mega delicioso. Considero que todos en el mundo deberíamos conocer nuestros genitales. Sí, bebés. Todos deberíamos como ir ya mismo al baño, o sea, ponerle pausa el video, ir al baño, coger un espejo, si eres hombre o mujer, no importa, y conocer tus genitales. Conoce tu tronco, conoce tus huevas, conoce tu ano, y si eres mujer, conoce, no sé, todas las partes que tenga el apartado reproductor de una mujer. De tu vagina, de tu ano. Es en serio, considero como primordial, bebés, que uno conozca su cuerpo. Por todo. Por todo. Y ahora vamos a hablar súper rápido de los beneficios de la masturbación. Primero, conoces tu cuerpo, ya sea en el ámbito sexual o ya sea simplemente en el ámbito de tu cuerpo. Me explico, bebés. Si tú realmente conoces tu cuerpo, el día que algo ande mal, o sea, el día que encuentres algo que no está normal en tu cuerpo, pues vas a saber que no es normal, ¿sí me entiendes? Pero en cambio si nunca lo tocas, es como, ¡ah! Nunca vas a saber qué cosas hay, o sea, ya hablo como de todo tu cuerpo, literal. Todo tu cuerpo, no solamente los genitales. Conoce tu cuerpo. Segundo, vas a conocer cómo es la mejor forma para llegar a tu propio orgasmo. Lo sé, bebés. O sea, cuando uno ya se mete con una persona, uno ya sabe que a uno le gusta que lo toquen así, uno ya sabe que a uno le gusta que le hagan esto, que no le hagan lo otro. Eso es súper, hiper, mega importante como conocerse realmente su cuerpo a fondo. Y por último, la masturbación es totalmente sana, bebés. No les va a hacer realmente daño a su cuerpo. No va a ser que les nazca pelo en las manos. Las mujeres no son unas putas por masturbarse. No, bebés. Es en serio, creo que es algo totalmente normal y es algo que todos deberíamos empezar a practicar. Te irás dando cuenta si te gusta más masturbarte imaginándote cosas, si te gusta más, no sé, leyendo, si te gusta más escuchando, si te gusta más ver pornografía. O sea, que la pornografía va a ser un tema totalmente aparte que trabajaremos en esta serie de videos. Lo sé, bebés. Lo sé. Y nada, para finalizar me pregunto, ¿realmente la masturbación es tan grandiosa como lo digo? Sí. Prueba. Chiquitos, para finalizar, comenten por allá abajo a ustedes qué tema les gustaría que yo hablara acá en este video. O sea, en este video, en esta sección. Quiero escucharlos como ustedes. Ya hablamos de la masturbación. Si les gustaría conocer más cosas de la masturbación o si les gustaría conocer otras cosas de otros temas, bebés, está completamente bien. Comentenme todo por allá abajo. Y no olviden que soy NikulSM aquí en todos, 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 todos mis redes sociales, chicos. Ya saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita. Hasta la próxima, Nikulovers. ¡Los amo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!